Se acerca el Balotage en Brasil, un momento importante para el país vecino y también para la región. Para analizar un poco lo que pasó en las elecciones y lo que puede llegar a pasar, estamos con Bruno Cava, él es ensayista, activista, docente, forma parte de la red Universidad Nómade de Brasil y fue coautor de Bolsonaro junto a Lucas Paolo y otros libros, tantos libros y ensayos. Gracias por acompañarnos, Bruno. Buenas, buenas a todos los oyentes. El nombre del libro es Bolsonaro, la bestia pop. Exactamente, se me pasó. Bien, Bruno, estuve leyendo un artículo tuyo que se publicó en red editorial hace días y reflexioné un poco sobre lo que estaba en juego en esta elección y lo que competía. Lo que yo interpreto es que planteas una elección entre candidatos que se presentan como sistema, antisistema, acción, reflexión, digo, como antítesis ambos. ¿Me equivoco? ¿Va por ahí la lectura que haces? Sí, sí, porque cuando hablamos de Lula, estamos acostumbrados a un Lula que él es el antisistema, que él habla contra las élites, que hace un discurso siempre de cambiamiento, un discurso de contestación al status quo en Brasil, la desigualdad social, las violencias históricas, los desniveles más diversos. Pero en esta elección particularmente, que se presentó como el candidato antisistema, ha sido Bolsonaro. Bolsonaro ha una retórica agresiva contra el sistema, contra la Suprema Corte, contra la media, la media corporativa, las organizaciones globo, contra la clase universitaria, las élites culturales. Obviamente que es un antisistema pervertido, porque en cierta medida, en cierta medida, confirma las violencias históricas, que el poder es confirmado con el poder. Pero, pero, en el sistema de mediaciones de la democracia liberada y brasiliana, en realidad, Lula hoy es artisistémico y Bolsonaro es antisistémico. Bien, es una posición que las ultraderechas, digamos, vienen utilizando regularmente últimamente, ¿no? Digo, no, no, es algo que podemos ver, incluso, bueno, vos estás viviendo en Italia ya hace dos años por trabajo, creo que allí también, ¿no? Podemos encontrar este intento por venderse como el sector que viene a romper con, aquí le llaman la casta, ¿no? Algunos sectores de ultraderecha. Sí, en realidad, existe una resonancia mundial en Italia, la Giorgia Meloni, los hermanos de Italia, la defensa de la nación es como una gran familia, también Bolsonaro, la familia Bolsonaro, el clan de los hermanos, de los hijos de Bolsonaro, y la mujer de Bolsonaro es una política muy atuante, la conspiración del género, habla siempre contra la ideología del género, y es una especie de intento de hacer una guerra cultural, pero que verdaderamente está se tornando en Brasil una guerra civil, la ultraderecha está se armando, está con un discurso que recusa totalmente, rechaza totalmente las instituciones, la ley, la posibilidad de un proceso de verdad, del jornalismo, y en este momento hay una deriva que es una guerra civil en Brasil. Y esto es una particularidad de Brasil, que en Estados Unidos, en Estados Unidos y en América, el trumpismo ha intentado de hacer una invasión del Capitólio, pero no ha funcionado, no ha empezado la guerra civil, pero en Brasil el nivel de violencia política en este momento es más alto que en Italia o en Estados Unidos. Es una estrategia que ya se utilizó o que intentó utilizar hace cuatro años, Bolsonaro, digamos, no es novedosa, lo loco o lo llamativo es la consolidación de ese discurso, porque quién hubiera pensado que Bolsonaro podría haber sacado los votos que sacó y que esté tan cerca de disputarle ahora el balotaje, esa consolidación de antisistema. Sí, en 2018 el bolsonarismo, si pensamos también como un fenómeno social que transcende Bolsonaro, que es una fuerza capilar dentro de la sociedad brasileña, si pensamos así, en el 2018 era una cosa nueva y ahora es ya una cosa consolidada, porque en cierto sentido Bolsonaro ya ganó, el bolsonarismo ciertamente ya ganó como un fenómeno. Hay una institucionalización, era algo nuevo y ahora consolidado como una mayoranza en el Senado y en la Cámara, porque las elecciones brasilianas no fueron solamente las elecciones a presidente, las elecciones a deputado, a senador y a gobernador, y la extrema derecha, no solamente la derecha, pero la extrema derecha, estamos discutiendo negacionismo de la pandemia, agenda ultramoral de conspiración del género, roles fixos otorgados por la biología, negacionismo de la ciencia, negacionismo del jornalismo en género, y la extrema derecha ha ganado las elecciones parlamentarias. Ahora, qué desafío, ¿no? Para lo que se llama progresismos aquí en Latinoamérica, digo, si es que puede revertir esta situación, reconvertirse, o si también uno podría empezar a pensar como un fin de ciclo, ¿no? Una nueva etapa que se abre, que supere esos liderazgos y esos conceptos que, digamos, hace 20 años sí tenían tanto éxito, y hoy, evidentemente, no, ¿no? Seguramente, Diego, no es un retorno, una vuelta al siglo progresista, la maresa rosada del tiempo. Esto es utilizado en la candidatura de Lula como un apelo a la nostalgia, como un Brasil que era feliz, un Brasil que era feliz en los años 2000, haber ganado la Copa del Mundo, el Mundial, y era feliz porque el boom económico, el momento de crecimiento con reducción de las desigualdades. Pero es solamente una nostalgia. No existen las mismas condiciones económicas, políticas o sociales. Y Lula, en este momento, es solamente una instancia de mediación para construir alternativas, un terreno mínimo para empezar la construcción de alternativas. No se puede ni menos decir que es un terreno de izquierda, un terreno progresista, porque la candidatura de Lula hoy reúne todo el liberalismo conservador, liberalismo socialdemócrata, ambientalismo como Marina Silva, ex-presidentes como Fernando Henrique Cardoso, que era archi-inimigo, archi-rival del Partido de los Trabajadores, está junto a Lula en este momento. Todas las fuerzas de la redemocratización brasileña desde 1988 están con Lula. Es una apuesta con un horizonte muy, muy bajo, mucho más bajo que en 2003, cuando Lula ha ganado la primera vuelta. Veo detrás tuyo la palabra multitudes, que tiene que ver con un concepto, me corregirás un poco de aquellas ideas de empezar a pensar una democracia bien desde abajo y de quizá olvidar algunos verticalismos y el apoyo en las instituciones tradicionales estatales, por ejemplo. ¿Ves algo por ese camino? No lo veo, Diego, no lo veo. Si dejo analizar la situación concreta. En este momento, la posición, que la posición sensata, decimos de una izquierda radical o movimentista, que crea en construcciones de trabajo, es defender la democracia burguesa. En este momento, infelizmente, la tarea revolucionaria es defender las instituciones liberales. ¿Por qué? Porque el centro liberal que debería defender no es capaz de hacer esto. No está preparado para hacer esto. Mira lo que nos redujeron, ¿no? Digo, claramente, si tenemos que estar solo defendiendo a la institución democrática, es casi como una defensa del progresismo, pero conservador, ¿no? O sea... En este momento, en este momento particular en Brasil, que la extrema derecha está armada, y diversos atentados ya sucedieron. María Lefranco es un ejemplo. María Lefranco es una estatua assassinada. Y, en este momento, la extrema derecha brasileña está preparada con armas pesadas. Hay un video muy icónico, muy icónico, en la campaña de Bolsonaro, que es un de sus seguidores, Lambe, ¿cómo se dice? Lambe, leca, leca una arma, un fusil, y después anda por la calle con el fusil. Es como un deseo de fascismo con un deseo de armas y, en el mismo tiempo, una discusión electoral junto con todo esto. Ahí hay una relación histórica que hablabas del fascismo, ¿no? Digo, relaciones, fascismo igual acción, y tenemos un progresismo que lo que está pidiendo es eso, conservar lo mínimo. Vótenme para cuando menos quedarnos así. Ya es difícil. Sí, sí. En este momento no podremos hacer la confrontación de multitud en las calles. No existen movimientos sociales que son diferentes de Argentina. Argentina es el peronismo. El peronismo es un campo muy fuerte del peronismo. Pero bueno, es otra discusión, ¿no? Pero podríamos también traerla a la Argentina que, en definitiva, un gobierno que se pretendía nacional y popular, lo único que nos está proponiendo es ser lo menos malo, o por lo menos algo así parece, ser el ajuste, amigo, el ajuste blando y no el ajuste fuerte. Así que tan lejos no estamos. Sí, 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 sí. En 2018, la mi posición era la suya. Evasión de las elecciones, voto nulo, ni el candidato del PT, ni el candidato Bolsonaro. Pero, en este momento, cuatro años después, la situación se agravó muchísimo. La situación, en este momento, es defender un mínimo de terreno, de protección a los derechos políticos, de no tener un golpe de Estado. Esta hipótesis no es probable, pero es posible en este momento. Un golpe de Estado, un grupo de casos. En la nota que publicabas hace días, hablabas justamente que era muy improbable, un golpe de Estado. Probable, improbable, pero no es imposible. Hoy mismo, hoy mismo, Bolsonaro ha llamado a los comandantes de las Fuerzas Armadas y está comenzando a proponer el retardo, el adiamento del balotaje en este momento, porque la Suprema Corte empezó a atuar, a intervir en la elección, prohibiendo las fake news, prohibiendo el uso de la máquina exagerada que Bolsonaro está haciendo y está reaccionando a esto. Y también porque las encuestas que están saliendo, las últimas encuestas, mostran que la tendencia de subida de Bolsonaro no será suficiente para vencer en el balotaje. Porque Lula ha como 6 millones de votos de diferencia. o sea que, digamos, no se puede repetir lo mismo porque evidentemente son dos sociedades distintas, pero sería como una suerte de toma del Capitolio de Trump. Podría haberse una situación de violencia por lo menos para condicionar un posible futuro gobierno del PT, algo así. No será un gobierno del PT, será un gobierno de una coalición amplísima, una frente ampla en este momento. Bien. ¿Y qué lectura en términos? Porque uno cuando piensa en el fascismo piensa en una sociedad corporativista, en una sociedad que es difícil pensar hoy, cuando estos candidatos y referentes o partidos conservadores en general son conservadores en lo político pero son liberales en lo económico. ¿Qué cambios subjetivos vos podés analizar o ves para que se puedan dar estos auges tantos votos a un tipo como Bolsonaro que nosotros lo vemos de acá y nos parece un monstruo para ser sincero. Sí, es verdad. La retórica es una retórica monstruosa porque habla abertamente a favor de la dictadura brasileña, una cosa que en Chile y en Argentina sería impensable. Por ahora. Sí, sí. Por ahora. Pero en Brasil habla absolutamente a favor de los torturadores, habla de un levantismo contra la izquierda brasileña, también el discurso de la conspiración del género contra las minorías, pero de una agresión, una agresividad frontal a los homosexuales, a los pueblos indígenas. Es invertir el discurso, ¿no? Porque las minorías para estos grupos son las minorías de blancos privilegiados, ¿no? Es como nos están atacando. No, no es exactamente eso, porque hablan siempre en nombre de la familia cristiana, del hombre, de la mujer y de la familia cristiana que está acima de las divisiones de raza, de clase o de género. La discusión es que el ser humano no es dividido como el movimiento divisionista identitario que la izquierda defiende. Es como en Italia, en Italia también es una defensa de la familia. Meloni es la madre, la grande madre, defiende la familia nuclear. El fascismo es verdad, el fascismo en condiciones históricas actuales no es igual al fascismo corporativista de una sociedad furdista de los años 30. seguramente que no. Pero existe un intento de un nuevo fascismo que es mundial y que pasa por el trumpismo, por Orbán en Hungría, que ha comenzado punto de organización un familismo generalizado. No es exactamente la familia solamente, sino pensar las empresas, las compañías como familias, la nación como una grande familia, los partidos como familias. Es una edipianización, una familización de todas las estructuras sociales y obviamente las iglesias neopentecostales sobre todo, pero también las católicas participan de esta reorganización y por eso que el gobierno también es un gobierno de un clan. En Italia el clan del fratello de Italia y en Brasil el clan Bolsonaro que está comandando y clans en cada estado de Brasil. Es un fascismo diverso, pero es un fascismo porque es una guerra contra las minorías. Si hay una guerra contra las minorías que resuena del poder del Estado, del poder de la propiedad, del poder de que ya ha poder abiertamente contra las minorías, si podemos llamar de fascismo. Está sucediendo como un proceso violentísimo en este momento. Ahora, sí. Sí, no, sí, sí. Por favor. No, no, no. No, te iba a decir que en general también lo que se instala son discursos de antinomias, ¿no? Digo, eso también es una característica propiedad del fascismo. No se vota quizá a favor de, sino en contra de, y tiene también que ver con, probablemente, ¿no? Una sociedad frustrada en términos de que los progresismos o las alternativas no lograron cumplir con las promesas hechas, ¿no? Sí, seguramente hay una dimensión de resentimiento social, ¿cierto? La última camada contra la penúltima, la penúltima contra la última, la última que depende de los programas sociales del gobierno, la penúltima de los emprendedores, Uber Trabajo, que depende de microcréditos, estructuras familiares desestruturadas, de la penúltima con la antepenúltima que las pequeñas empresas seguramente sí, pero el fascismo también tiene una dimensión afirmativa, eso es más problemático, hay una dimensión desejante de un cambiamento radical, de una tomada del poder que viene también desde abajo, el movimiento de Bolsonaro es fuerte en Brasil porque pasa por todas las poblaciones pobres de las grandes metrópoles brasileñas, esto es el problema, el problema es que no es un movimiento solo de las élites, los ricos contra los pobres, sino no tendría estos votos, no, 51 millones millones de votos y también el lulismo, Lula, las políticas sociales que Lula ha comandado en el gobierno del PT en los años 2000, ha un poder inerciar, ha un recuerdo que no es solamente nostálgico, la izquierda, nosotros somos nostálgicos en ese momento, pero los pobres no es una cosa de nostálgica, es un materialismo, porque ven que Lula es capaz de hacer un pacto, entre los grupos de propiedad de Gran Capital y el trabajo para hacer una distribución limitadísima, una distribución que no es, no se puede, un reformismo débole, pero esta percepción existe, esta percepción que evita que el Bolsonaro ganase en primera vuelta en esta elección, por esto que ainda, infelizmente, es una derrota que yo assumo absolutamente, es una posición derrotista la mía, pero es una posición derrotista que es necesaria en este momento, es una derrota que no fuimos exitosos en hacer una alternativa a la sinistra o al progresismo, a Lula, en este momento dependemos de Lula, dependemos de esta figura porque hay una conexión con los más pobres y que puede frenar electoralmente y al menos mantener un terreno mínimo para construir nuestro trabajo o construir las alternativas. Bien, por eso, sos pesimista, pero a la vez tan positivista, es decir, tan optimista de creer que esto puede ser un paréntesis si es que gana Lula para poder construir algo mejor o algo distinto o algo superador. Yo diría que es un desespero de que no haya otro modo, porque es un confronto de ruas, un movimiento social en este momento ocupando las ruas, ocupar las plazas, será suicidario, será suicidario. ¿Con Bolsonaro? La extrema-destra ha ganado las calles, está más fuerte, está armada y hay un apoyo del poder estatal con un discurso que es el discurso de la dictadura brasileña. Bien. Un discurso de tortura, un discurso de matar los enemigos, el continuo de enemigos que la derecha es exitosa en haber hecho. Infelizmente debemos ser un pesimista alegre, diremos, un pesimista que acredita que se puede construir a partir de un terreno mínimo de derechos que necesitamos. Al contrario, será el antigoverno total, una destrucción de las mediaciones y sin las mediaciones en este momento la extrema derecha ganará. Bien. Ensayista, activista, docente, bueno, autor junto a Lucas Paolo de Bolsonaro la bestia pop y un pesimismo optimista de Bruno Cava de cara al balotaje y a lo que puede venir los próximos cuatro años en Brasil y la región. Gracias por la oportunidad y estoy a disposición siempre. Un abrazo. Muchas gracias, Bruno. Gracias. 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 Gracias.